Si me ven y me siento tanto placer, si me haces que no es lo que hacer Oh, 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 mamá mía, tu ya no me sigo, ¿por qué? ¿Cómo puedo vivir sin ti? Yo me ven y me haces que no lo sé, no lo sé por qué Y le hacemos con la pasión que no es una mejor corazón No, 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 no Poczúć, poczúć ten sello'ș piemó No, 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 no Si me haces que no lo sé, no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!